Hoy vamos a hacer una pasta de tomates rostizados. Para esto en la charolita del horno vamos a agregar tomate cherry del pequeñito, una cabeza de ajo, media cebolla grande y le vamos a agregar especies italiana y bastante aceite de oliva. Lo vamos a llevar a hornear por 20 minutos a 400 grados centígrados y vamos a poner agua hervir con sal. Yo estoy usando esta pasta pero usted puede usar la pasta de su preferencia. Una vez cocida vamos a sacar la pasta en un bol y vamos a reservar el agua que le va a sobrar. Para ese tiempo ya los tomatillos están listos. Los sacamos así es como quedan y aquí vamos a aplastar la cabeza de ajo para que salgan solamente los dientes de ajo y en esta licuadora voy a agregar todos los tomatillos que asamos con todo el aceitito y todo le vamos a agregar y también le vamos a agregar dos puños de cashews. Estos ya están tostados. Si usted los que tienen no están tostados los puede agregar en el horno. Con los demás ingredientes le vamos a agregar una taza del caldo donde pusimos la pasta y le vamos a agregar media taza de queso parmesano. Lo vamos a licuar en esta licuadora por un minuto en donde dice modo smoothie. Ya una vez que esté bien licuadito se lo vamos a agregar a la pasta revolvemos. Aquí usted le puede agregar más queso parmesano a su gusto o cualquier otra especie que a usted le guste y lo puede acompañar con carne, pescado o pollo.